El grupo desarticulado actuaba de forma conjunta y mediante un reparto de funciones claramente definido. Utilizaban medidas de seguridad individual y grupal para de esa manera evitar la acción policial. Mantenían una vigilancia constante del exterior durante sus actos con la intención de prestar cobertura de seguridad antes, durante y después de sus robos. Mientras que uno o dos de los miembros se quedaban en el exterior, el resto se introducía en el recinto tras escalar el muro de protección o valla metálica de la vivienda para inmediatamente después forzar las ventanas o puertas y bloquear los sistemas de seguridad utilizando las herramientas necesarias y posteriormente sustraer objetos convertibles en dinero fácil. Los ahora detenidos seleccionaban la vivienda, comprobaban si había o no moradores en las casas y una vez en el interior de los domicilios sustraían efectos de valor fácilmente transportables, cámaras fotográficas, joyas, teléfonos móviles y aparatos informáticos, entre otros. La investigación se inició a raíz de dos robos perpetrados entre las 11 y la una del pasado 31 de enero en la calle Croacia del barrio de Villablanca. Tras las numerosas pesquisas llevadas a cabo por agentes de la policía judicial y científica y al día siguiente de cometer los robos, era detenido uno de los integrantes de esta banda, lo que dio como resultado la identificación del resto del grupo, quienes fueron detenidos a las pocas horas. Los agentes llevaron a cabo el registro en el domicilio de uno de los detenidos y se recuperaron numerosos efectos que habían sido sustraídos. Además, en un descampado de la barriada de los molinos, los agentes incautaron de varias bolsas que tenían escondidas con el resto del botín. La mayoría de los efectos recuperados han sido reconocidos y entregados a sus propietarios. La operación, que aún continúa abierta, ha sido realizada por agentes del grupo quinto de la brigada provincial de la policía judicial de Almería.